Bueno, luego de instalado el servidor Zamba, voy a proceder a probar. Voy a cambiar la grabación y lo voy a pasar para el otro lado. Tengo instalado entonces en la cebalita el servidor Zamba con la carpeta, que es la carpeta SRV Zamba Compartido. Voy a verificar desde acá. Sistema SRV Zamba Compartido. Bien, y ahora desde la máquina con Windows la conexión IP que tiene es 192.168.222 Así que voy a instalarla. Ya la he probado. 192.168.222 Voy a darle la otra red. Vuelto la otra raíz. Bien, vemos que automáticamente se conectó a la carpeta Compartido. Lo que voy a hacer ahora es crear un archivo para determinar que se estén compartiendo los datos. Voy a crear un archivo de texto. Hola. Ahí quedó la prueba de que se ve de los dos lados. Voy a hacer un nuevo acá. Crear documento vacío. Y se acaba de crear. Lo que voy a hacer es borrar este para probar. Botón derecho. Eliminar. Pregunta si deseo eliminar. No le digo que sí. Se borró de acá. Y al actualizar se borró de acá. Bien. Con eso concluyen las pruebas de funcionamiento del servidor compartido. Para verificar que esté conectado a la misma máquina. Lo que voy a hacer acá es un. Fconfig. Y ese es el IP de la máquina.